¿Cómo ya saben? Vaya Entonces Vamos a pasar a la siguiente pared Por favor que pase al escenario Saúl y Hueva Vamos a ver Vaya, miren, comenzaron bien, miren Como dicen los jueces de que no vienen Así como que vestidos adecuadamente el uno con el otro Miren, han combinado los colores, miren, fucsia con morado Y luego las florcitas del cabello de ella Venían a terminar aquí la camisa Vienen zapatos negros O sea, sí vienen coordinados en el vestuario Vamos a ver Le vamos a preguntar primero a la hueva La mano la pasa, me está viendo Hueva Se le quieren salir Las llantas Hueva ¿Usted sabe qué bachata? No ¿Ha bailado bachata? Ni una vez, camarón ¿Ha practicado bachata? ¿De dónde? ¿Ha escuchado bachata? Sí ¿Le gusta la bachata? Sí Ok Entonces vamos bien, vamos bien Vaya Entonces hueva ¿De bailar, 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 nunca ha bailado bachata? No, ni una vez Nunca Nunca ¿Y con el chiquitino bailaban bachata? Otras cosas Bah, chiquitino bailaban bachata Eh, Saúl Eh, ¿usted sabe qué bachata? Eh, sí, sé qué bachata ¿Sabe qué bachata? ¿Ha bailado bachata? Eh, no ¿Ha bailado otra música? Eh, no ¿Sabe bailar? Eh, no Entonces, buena suerte Que le, que le, que le salga bien todo Gracias Eh, y ojalá que pasen a la siguiente ronda Así es de que DJ Póngala, por favor Que increíble de luz ¡Sabe bailar, bailar, bailar! Bebé, que le, que le salga bien todo ¡Atráverte! ¡Atrévense! ¿Qué quieres ser mis conectantes Clearto tu te amor De рай o mi amor ¡Gracias por ver el video! 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 vaya vamos a ver juez a darles qué le pareció a ustedes bueno estuvo bueno estuvo muy bien desde desde el principio este hueva este explotó guau este también también saúl se mezcló bastante con ella pero el error que fue que yo vi que tuvieron que como que él esté como medición de la bachata la quería levantar y ella como que no quiso o sea no no se coordinaron en eso ok entonces pero yo le dije bien emocionada usted si le gustó entonces pero que la actitud de la hueva porque le gustó el baile sensual de la hueva o qué fue lo que le gustó a usted me gustó todo lo de la hueva y también de saúl no mucho se acoplaba al ritmo ok entonces o esa cuánto le va a dar usted esta pareja entonces se está poniendo interesante se está poniendo interesante y apretado apretado